Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. Que buena onda. Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. Es el reto final, es el reto suicida. ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. Ponte verga. Nos iré en la puerta y vayan derecho a la puerta, sigue bailando sin parar. ¿Tanguros orejones adivinen qué? Otra vez me llevo un reto insano mis papis y este va así, bachen. Te reto a jugar con pura mini de si yo no eres el canguro insano y te damos cuatro kilos mi papi. Ah, 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 canguro ese reto es muy insano pero por los cuatro kilos si me las juego papi, si doy rojo no se espanten mis orejones. Aquí lo más importante es encontrar la UCI y recuerden que si disparo con otra arma se acaba el video, vas a... Buenas tardes mamá, nomás para avisarles que tocó de 250 lo del convivio del día del niño. Tienen que entregar el dinero a más tardar el 18 de abril. Ah, ah, canguro ese aquí está la Min Yus y mis papis, con esta arma pegamos rojo y montamos una canción con Anuel. Mamá, bicho eres tú. Aquí escuché cuetes y mejor me fui a asomar porque todavía no es diciembre y ya se escuchan los palomones. ¡Viva la América! ¡Viva! ¡Viva Cuauhtémoc Blanco! ¡Viva! ¡Viva la América de Sock! ¡Viva la América! Mis canguro ese ayer me colé a una fiesta y me invitaron a pegarle a la piñata, ojito el que le pegará más fuerte se ganaba una bolsita. ¿Alguien para jugar al pvp? Ese día me gané dos bolsitas de dulces, mis papis. A una bolsita se quedó trabada y escanduros aquí vamos a darle el tiro insano de Tik Tok, vea. ¡Ey! ¿Quién me pellizcó la cola? ¿Qué? Perro estúpido, abastárdate, ojito. A, espérate, no se vale, me agarraste en curva... ¡Epa! Me dijeron que todavía estás acostado, eh, que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, recuerda que... En estos momentos estoy rastreando tu gui para ubicar tu gomisil. Te vas a cagar cuando ves un chino de camionetas esperando en la entrada de tu casa para atribillarte, ni... Cuando te toca eliminar al último jugador a la antigua. Casi me manda para el labio. Casi me manda para el labio. Que se armen los chingadazos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! El sombrero es señal de respeto ¡Suscríbete al canal! 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 Tráiganle una falda a la niña ¿Ya estás en la casa? Sí, acabo de llegar ¿Y cómo te fue en la iglesia? Bien, y mañana voy a volver a ir ¿Por qué? Porque dijo el padre que íbamos a orar Para que se nos saliera todo lo malo Y voy a llevar al cero daño Porque es malísimo en el free A ver si le pueden quitar lo malo Porque no se le mira ni un brillo Pero estoy pensando Y yo creo que al cero daño Ni viviendo en la iglesia se le quita lo malo Porque no se le mira ni un brillo al manco Yo quiero de lo que fuma este tip Ahí viene alguien me preparo Un jajajaja ya hay dos los voy a atropellar Yo mejor me largo de aquí Lo bueno es que tenía lista mi moto Que bajen a ese bocito adiós pues Jajajaja Ay no como se pudo largar No tengo miedo Toma 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 muévete Siga mascótica no pares Este es el baile de la pajarita Toma 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 Ya falta poco Ay me dio ese pirobo manco adiós pues Escuche una explosión Voy a lutearlo Esto ya es mío ¿Qué? Tenía buenas cosas Que rabia con este aprovechado le daré su merecido Viene enojado Toma Ay que dolor Lo voy a matar Viene ahí A formiga jogadora de fogo liberado Haciendo bajar puntos a los insanos del mundo parte 3 Madre es que pedo Va a jugar o que mierda Va a jugar Y este niño Y este pequeño trozo de mierda Así Muerde el cebo Esa jugada estaba pensada así Se te zafó un tornillo Yo soy El peligro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!